Con mayor tiempo en posición del balón y más tiros a puerta, los cienfogueros vencieron 4 goles a 1 al representativo de la Isla de la Juventud en la jornada de cierre del torneo de apertura de la 106 Liga Nacional de Fútbol. La primera diana del desafío llegó al minuto 7 por autogol del portero de los marineros. Ganando 1 a 0 los visitantes, los de la Perla del Sur, a los minutos 25 y 34 del primer parcial por intermedio de Julián Jiménez y Joel Bizarmentero, anotaron los dos primeros goles. En el complementario, los sureños continuaron su dominio y a los 52 minutos y 90 más 5, Dayron Sosa y Doris Rajadel se encargaron de anotar los goles 3 y 4 de los marineros para cerrar estos nuevos aperturas con 25 puntos. El objetivo de nosotros era clasificar, si podía ser de segundo, tercero, primero, pero estar entre los cuatro primeros, ¿me entiendes? De la clasificación, cuando se hará prepararnos para la otra etapa y terminar aquí con una victoria aquí en nuestra provincia, que fue que jugamos y para que el público saliera satisfecho del equipo. Ahora, los marineros tendrán hasta el mes de septiembre, como el resto de los equipos, un impar que les permitirá prepararse para el tronillo de clausura. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!